Vendame más De esos besitos ricos que me das Que me acaloran y hacen que la ropa esté de más Si ya la nota se nos nota La noche está pa' hacer el amor como está Así que prendemos uno después del desayuno Para hacernos de todo, nos comemos los dos Pa' bajar el estrés, por lo echamos tres Y cuatro el número en el que te quiero poner Deja de sorprender, te traje wish y te gusta aprender Ya está caliente, lo puedo ver Y eso que no quería, la noche está pa' bella Quería Deja de sorprender, te traje wish y te gusta aprender Está caliente, lo puedo ver Y eso que no quería, la noche está pa' bella Quería Ella quería que la amarrara y le vendara los ojos No se pone brasa el perro, si se pone se lo aflojo Donde apunto pongo la bala, ni miro el infrarrojo A ti yo te tengo en la mira y a tu amiga en remojo Me deben una, de la palma se ve pa' la laguna Me avisan cuando quieran que la reúna Se montan en tribuna Que quiera ser mi cómplice pa' todas mis loqueras Me pregunto si hay alguna Dijo que era la primera vez que ella no era así Seduciéndome con su carita de yo no fui Siempre le da con mamá, él sí me toca conducir Ella lo que quiere es chingale Ella no cree en el flick and kill En su perfil puso que estaba soltera por fin Yo con ponérselo los ojos le torcí Mami, ellos tienen que darme miles largos por fin El destino es secreto, no te voy a decir Déjate sorprender, te traje wish y te gusta aprender Está caliente, lo puedo ver Y eso que no quería, la noche está pa' bella, quería Déjate sorprender, te traje wish y te gusta aprender Ya está caliente, lo puedo ver Y eso que no quería, la noche está pa' bella, quería Déjate sorprender, te traje wish y te gusta aprender Ya está caliente, lo puedo ver Y eso que no quería, la noche está pa' bella, quería Como yo te como, no te vas como otra guacha Y así combinamos la sofá y tiramos facha Mucho sexo negro en la playa Me voy a mojar, así que tira la toalla Un, 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 un Te miro a los ojos mientras te la tengo amando Un, 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 un Me pones mojadita, sé a ver que te estás gustando La walking, my towers y a being on the drums El junto es tus sueños mi amor Ahí Te va gustando ahí